¿Me estás viendo? Sí ¡Uep! 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 ¡Ay, no! ¡No! Oye, que no te... ¡Ah! ¡Oli! ¡No! ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡Oli! ¡No, no, no! ¡Me voy! ¡Que no me saco! ¡Tengo para nada! Muy buenas, Rubituros, y bienvenidos a un nuevo videíto de Minecraft en el canal con... ¡Melesita, la bonita! ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien! Ya hemos vuelto de Argentina. ¡Sí, hemos vuelto! ¡Ya se acabó nuestro viajito! ¡Qué triste todo! ¿Estás triste de verdad? Bueno. No se te nota mucho, ¿eh? Ahí estaba más triste. Hoy ya me estoy haciendo la idea. ¿Ya te estás haciendo la idea? Sí. Bueno, chicos, vamos a volver a jugar en Minecraft a lo de las escondidas. Porque os gustó mucho. Sí, a... ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Blockhand. ¿Cómo? Blockhand. Ah, Blockhand. Ok. Vale, volvemos a jugar porque os gustó mucho. Lo subimos una vez hace un mes aproximadamente y os gustó un montón, así que si lo queréis más, recordad dejar vuestro me gusta. A ver si llegamos a 10.000. Venga, ¿10.000 te parece? Uy, 10.000. Es más de lo que pedimos la otra vez, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Crees que serán capaces? Sí. Sí. Vale. Pues venga, vamos a ir a por ello. Está a punto de empezar. No lo sé. No lo sé. Ah, por cierto, ¿sabes lo que nos dijeron en el vídeo anterior? ¿Qué? ¿Qué hay hackers aquí? Ya, sí. ¿Hay gente? Oh, oh, oh. Soy buscador. Soy buscador. Pues yo soy una cosa que no te voy a decir. Oh, mira, mira un tiesto. Mira una macetita. ¿Qué eres? ¿Eres macetita? Soy macetita. ¿Eres macetita? ¿Estás segura de que eres una macetita? Oye, ¿cuándo empiezo yo? Ay, tengo... Todavía no te puedes mover. No, todavía no. Lo estoy intentando. Oye, que empiece ya. Vamos. Dale. Oye. Ay, nunca me he dado tiempo a moverme lo suficiente. Oye, ya está. ¡Ah! Ya está, ya está. Vale, macetita, macetita, macetita. ¿Eres tú, eres tú, eres tú? No, no eres tú. Macetita, es tú. Tú tampoco. Tú. Ay, no me puedo... A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la macetita? No me he podido colocar donde quería. A ver. ¿Qué, qué, qué? Que no me he podido colocar donde quería. Oh, ¿y qué eres? No te voy a decir. Eh, me has dicho que eras una macetita. O me has engañado. Te he engañado. Vale. Oh. A ver, ¿será esto? Vaya. A ver, 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 a ver. ¿Dónde estás? Ay, me están pegando, me están pegando. No soy una maceta, soy una mesa de crafteo y me pegan. ¿Eres una mesa de crafteo? A ver. Me pegan, me pegan, me pegan. A ver si encuentro una mesa de crafteo por el que se mueve. Es que todavía no me he colocado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, pollito. Cuidado, cuidado, cuidado. Este pollito. No, no, no. Oye, ¿por qué no veo nada moverse? ¿Sigues viva? Sí. Estás viva. Y eres una mesita de crafteo, ¿eh? ¡Oh! Pensé que se había movido eso. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Solo quedamos dos? No, hay once. No, solo... Ah, vale. No hemos encontrado nadie. Solo hay dos buscadores. Algo me ha pegado. Algo me ha pegado. ¡Ay! Oye, oye, oye. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale. Algo me está pegando por aquí. ¡Holi! ¡Uy! Hay algo por aquí, algo por aquí, algo por aquí. Hay algo por aquí, algo por aquí. ¡Me están disparando! Y no se... Esa flecha llegó de por acá. A ver. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde? ¿Pero qué es eso? ¿Por qué? No la encuentras. ¿Por qué le hago en el aire? ¡No, no lo encuentro! Porque te están infectando, ¿no? No lo sé. No... No sé qué pasa. ¡Ay! A ver, a ver, a ver. No sé. Es que he visto a alguien... No sé, no sé, no sé qué pasa. Me voy a buscar una... ¡Eh! ¡Ah! Pero, pero... ¡Ah! Sí, te están pegando. ¡Pero no sé quién me está pegando! ¡Vaca, eres tú! No, no... Pero... Vale, me están infectando. Eso es lo que está pasando. Pero algo me está disparando. No sé desde dónde. Pero si no me ha matado a nadie. ¡Quedan tres minutos! ¿Qué no? Pero ¿por qué soy tan malo? Voy a ganar. Pero ¿por qué soy tan malo? Oye, ¿dónde estás? ¿Puedo mirar tu pantalla? ¡No! ¿Por qué? Porque eso es trampa. ¿Por qué dices que es trampa? ¡Eh! Alguien ya ha matado a alguien. No, si seguimos quedando 11. No, pero pone, mira... ¡Dezpingidas! ¿Qué les va a ir? No sé qué. Ah, vale, vale. A ver, macetita, macetita, macetita. ¿Dónde se habrá escondido la maceta que yo he visto antes? A ver, a ver, a ver. Estoy en el principio, creo. ¡Oye! ¿Qué? ¿Dónde estás? No te voy a decir. Dime dónde estás. No. A ver... ¡No mire! ¿Cómo que no mire? ¿Por qué? No vale. No vale. No vale. Ah, estás por aquí. ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No te muevas! Pero, pero... Pero si no te veo, ¿dónde estás? Me he movido. ¿Estabas aquí? Sí. ¿En serio? ¿No te ves esto? Estabas a punto de agarrarme. ¡No! Sí. ¿Por dónde te has ido? Por la playa, ¿no? Creo que sí. ¿Por qué? Que le quedan 10 todavía. Ah, sí. ¿Dónde estás? Jugáis muy mal. Sí, somos muy malos. Quiero encontrar una mesa que apte a moverse. Pero que somos muy malos. ¡Muere! ¡Muere! No. Eh... El compañero ha matado a uno. Oh, de hecho ha matado a dos. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, gente? ¿Dónde estás? Que no te lo voy a decir. Quiero matar a alguien. No sabes cómo jugar. ¿Dónde estás? A ver. Quiero... ¡Eh! Eh... Acabo de encontrar algo. Acabo de encontrar algo. ¿Dónde estás? Te voy a buscar yo a ti. Venga, búscame. Es que no llego aquí a pegar a esto. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Algo me está disparando aquí. Algo me está... ¡Eh! ¡Pilló a alguien! ¿Pilló a alguien? ¡No sé! ¿Pero qué pasa? ¡Me he matado! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ay! Por fin. Mate a alguien. Ya me siento feliz y me siento bien. ¡Ay, que no eres tú este! ¿Eh? ¡Ay, que estoy pegando a alguien que no eres tú! ¿Eh? Que estaba pegando a alguien y no eras tú. Ah, no. ¡Ay, me va a pegar! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 O sea, que estás por aquí, ¿eh? O sea, que estás por aquí. ¿Me ves? Sí. ¿Me estás viendo? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! Oye, que no te... ¡Ah! ¡Oli! ¡No! ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡Oli! ¡No, no, no! ¡Me voy! ¡Que hay una mesa de crafteo, compadre! ¡Huye, mesa de crafteo! ¡Ah! ¡Huye, mesita de crafteo! ¡Ah! ¡No! ¡No me abarres! ¡No! ¡Te voy a pillar! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, mesita! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Te he matado! ¡Mesita de crafteo! ¡Ay, quedaba en 30 segundos! ¿Cuánto quedaba? ¡30 segundos! ¡Veo una maceta! ¿Dónde está la maceta? ¿Se mueve? Sí, maceta. Te he visto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Macetita! ¡Macetita con patas! ¿Dónde estás? Oye, somos muy malos, ¿eh? ¡Hemos matado! ¡Maceta, ¿dónde estás? ¡Hemos matado a dos o así! ¡Ah! ¡Maceta me está pegando! ¿Dónde está maceta? ¡Mala! ¡Esta es en la playa! ¡Mírala, mírala! ¡Ah! Vale, voy hacia ti. No sé muy bien por dónde, pero voy hacia ti. A ver, maceta, 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 maceta. No. ¿Está por la playa? Pero si me estaba pegando... ¡Au! A ver, cuidado las alfombritas. ¡Uy! Vale, pues no, no. Hemos quedado bastante mal, ¿eh? Sí. O sea, hay que... Esto hay que... Era culpa de la maceta todo. Vale, no lo intento. Intentamos otra vez. Sí. Vale, ok. Bueno, ¿qué eres? Soy... Eres... Ah. ¡Soy la tartita! Eres una tartita. Yo soy una... Una mesa... ¡Uy! Este mapa le conozco. Eh, sí. Y encima estaba yendo yo hacia la zona de los buscadores. ¿Qué te parece? Bueno, nos suele pasar. Yo soy una mesa de encantamientos. ¿Qué te parece? Guay. Guay, ay, 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 ay. ¡No sé dónde esconderme! ¡Ay! Yo quiero encontrar un sitio con tarta. ¡Ay! Yo he encontrado un sitio con... ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Ay! Ya me han encontrado un sitio, pero es que... No lo sé. A ver. Eh... Es que esto se me hace evidente. Me voy a quedar aquí. Que en realidad... Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí, pero... Ya, aquí tampoco es una... No lo sé. ¡Ahí te he comido! ¡He visto una matita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que vienen, que vienen! Vale. Me están... Me están como stalkeando ahora mismo. Ahí... Bueno. No sé. No me parece muy bueno escondite. Ya lo sé. ¡Ay, mira ahí fuera! Es un mejor escondite. ¡Claro! Mira, mira, voy a intentar ir para allá. Espérate, 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 espérate. Voy, eh. ¡Shh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! Es mejor, es mejor este, es mejor. ¿Por qué no sale lo que... ¡Quítate, Axe! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ay! 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 ¡Estaba mirando tu pantalla! Voy a por ti. ¡No, no, no, no! Que yo soy buena gente. Vale, ya está. Voy a por ti. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Dónde estás? No, 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 no seas mala, eh. Voy a por ti. ¡No, no seas mala! Te voy a agarrar. ¡No! ¡Push! 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 ¡Te voy a agarrar! ¡Fuera! ¡No seas mala gente! ¿Dónde estás? Te voy a agarrar. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, no, estoy viendo... No eres tú, no eres tú, no eres tú. Voy a por ti. ¡No! ¡No seas mala! Sí, sí. Tienes que quererme, tienes que darme mucho amor. Te voy a dar amor con mi hacha. ¡No me des amor con el hacha! ¡No me gusta el amor con las hachas! ¿Por qué no? Las hachas son para dar amor a los árboles. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Socorro! ¡No, niños! ¡No! ¡Socorro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Soy una besa que hace cosas! ¡Ay! ¡No eres una mesa! ¡Eres una librería! ¡Es una librería, perdón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Socorro! 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 ¡Ay, cerdito! ¡Ay, cerdito! ¡Ay, cerdito! ¡Ay, cerdito! ¡Cerdito! 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 no... no 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 no... ¡Socorro que alguien me ayude! Que alguien me ayude ¿Por que me tienes que hacer esto a mi? Porque es una Biblia que como historiera ¡Ay! Que hay otra persona aquí ¡Socorro! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Puera! ¡Fuera! ¡fuera! ¡Puera, fuera! ¡Au! Oye, eso hace mucho daño ¡Aaah ya somos dos! Yo voy por un lado y y por el otro ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, no, no, no! Fuera Fuera, 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 fuera Socorro, socorro No, no Perdiste ¿Cómo que perdí yo? He sido demasiado valiente Me he enfrentado a dos a la vez He sobrevivido, a ver ¿Cuántos quedan? Quedamos cinco Y voy a ir a por ellos Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿sabes qué es lo malo? Que tú ya moriste Y no te puedo matar En plan venganza, ¿sabes? Sería en plan venganza, venganza Venganza A ver, por aquí no, por aquí no Es como vegeta, pero Voy a tirar para arriba Voy a subir para arriba, ¿sabes? Porque subir para abajo es bastante complicado Está difícil, sí, está difícil, ¿verdad? Vale, a ver No, ¿eh? Vale, por aquí no Por aquí tampoco creo, no, por aquí no ¡Oli! A ver, voy a Voy a echar aquí un vistazo Sí, yo también ¿Qué es eso que hay ahí? A ver, a ver, a ver, a ver Vale, por aquí las cosas se van cambiando Se está matando a alguien o algo No, al aire realmente creo que está pegando Vale, cuidado Por aquí no se mueve nada Aún así solo quedan tres Solo quedan tres, ¿eh? Me acabo de romper la cara contra el suelo, ¿sabes? Vale, a ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Esta oveja es sospechosa Mira que sospechosa es esta oveja Eres... Vale, eres una oveja Eres legítima, tú Vale, cuidado Oye Lo bueno es que si eres un animalito te puedes mover Sí, claro Sí, sí La cosa es que... No sé qué diferencia hay con un animalito De verdad, ¿sabes? Todos tienen como una... Como una pequeña... Un pequeño cambio Nos lo han dicho en los comentarios Sí En el vídeo anterior nos dijeron que... Cada... Cada objeto es ligeramente diferente A los... A los de verdad Como que son algo más pequeñitos Algo así, sí A ver... Este pollo... Este pollo es una persona ¿Y por qué es una persona? No ¿Por qué? No lo era ¿Tenía ojos de persona? Sí Tenía pico Tenía pico de persona ¿Tenía oído algo? No, 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 no Vale, no, no, no Vaya Vaya por Dios Quiero picar a la gente Quiero picarles Con el pico No, que no es un pico, es un hacha No, voy a picar con un... Con un hacha Entonces con un hacha O sea, con un pico Hacharía entonces ¿Cómo se dice? Eres muy inteligente Dar hachazos se dice Dar hachazos Pues sí, se dice dar hachazos, ¿vale? ¡Uy! 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 ¡Una maceta! ¡Una maceta! ¡Una maceta! ¡Una maceta! Pero hagan las macetas Pero no, que... Mírala, mírala Son peligrosas ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! Mira cómo ha dado saltitos la maceta ¿Dónde estás? Estás yendo al mar Te ayudo Oye, maceta No huyas Es una maceta cobardica ¡Uf! Y no le doy ¡No, no! ¡Maceta, maceta! ¡No huyas! ¡Uy! Va muy rápido esta maceta Me intentaré por este lado A ver si la puedo Una maceta rápida Sí, 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 sí A ver, por aquí, por aquí, por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Maceta! ¡Maceta! ¡No! ¡No! Me ha hecho bien, ¿eh? A ver, ven aquí, ven aquí, ven aquí Te tengo, te tengo, te tengo Ay, tiene como velocidad A ver, maceta A ver, pégale, pégale ¿Quieres saber dónde estás? Pues aquí conmigo está A ver, macetita ¡No, no, no, macetita! ¡No! ¡No seas mala! ¡Uy! ¡Se ha quedado pillada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hemos ganado! ¡Oh, no! ¡No! ¡Se ha acabado el tiempo! Oye, somos un poco malos, ¿eh? Sí Tengo que decirlo Hay que entrenar un poquito Tenemos que entrenar un poco más Que nos den ideas en los comentarios Para hacer mejor este juego Porque no se nos da muy bien No, por favor Sinceramente no se nos da muy bien Pero bueno Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho, 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 mucho El vídeo de hoy Si queréis más este minijuego Dejad vuestro like en el vídeo Cualquier cosita en los comentarios Y algo más que añadir al vídeo Nada, que nos vamos a ver los siguientes vídeos Nada, solo eso Sí Vale ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Hasta ya!